Hola, buenas tardes, tengan un bonito día. En el canal Cocina Fácil y Más vamos a preparar ceviche de atún. Vamos a los ingredientes. Dos latas de atún, cilantro, dos zanahorias, un tomate, una cebolla, tres limones, un pepino, chile serrano al gusto y sal al gusto. Picamos el cilantro y lo vamos poniendo en un balde. Picamos los chiles serranos. Esto si tú le quieres poner más, le puedes poner más, ya depende de lo que te guste el chile. Lo ponemos en un balde. Picamos la cebolla. Nada más en la mitad. Picamos el tomate. Picamos el tomate. Picamos el tomate. Y ya está. 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 Y ya está.